La tercera dimensión. ¿Qué se puede decir de la tercera dimensión si ya todos la conocemos? Básicamente es esto. Muy fácil de explicar. Es esto donde estamos. Es esta existencia en la que estamos plasmados. Así que todos seguramente conocemos la tercera dimensión. Pero a pesar de que solamente sea esto básico, claramente en el universo todo es muy fácil y por eso es tan complejo. Así que vamos a tratar de entender qué es la tercera dimensión. Como ya hemos visto y todos más o menos lo hemos interpretado, la primera dimensión la podemos ver de estas dos maneras. Un punto o una línea. Esto podría ser cualquiera de los dos la primera dimensión. ¿Por qué? Porque un punto es como si fuera una línea también vista de frente. O sea que esto podría ser tranquilamente esta parte de acá. Entonces la primera dimensión es básicamente un eje que tiene un lado alfa y un lado omega. Por lo tanto también la esfera tiene un hemisferio que es alfa y otro que es omega. Bueno, vamos entonces a si esta es la primera dimensión. Si esta es la primera dimensión, la segunda dimensión va a ser esto. Vale, entonces, ¿qué era la segunda dimensión? Es la figura. Es la figura, el entramado de patrones que engloban un concepto. Entonces aquí tenemos un cuadrado. Y este cuadrado es la base de todas las demás existencias después. Es el plano, la planificación. Que es lo que hablamos ayer. Y luego tenemos la tercera dimensión. La tercera dimensión es la que vamos a ver de esta manera. Bueno, esto salió un poquito horrible. Ah, espera. Tercera dimensión. O sea que en la tercera dimensión, ¿qué va a ser? La profundidad. Entonces tenemos acá. Alto. Luego tenemos esto de aquí. Que es. Weight. Entonces tenemos esto de aquí. Que es ancho. Y esto de aquí. Que es profundo. Como verán, podemos interpretar que la primera dimensión nos va a dar el alto. Por ejemplo, o el ancho. Una dirección. Luego la segunda dimensión nos va a dar el ancho de esta estructura. Y luego la tercera dimensión nos va a dar lo profundo de esta estructura. Recordemos ahora algo fundamental que es en lo que vamos a meternos. Como dije el primer día de este mes de Pisces. Las dimensiones son medidas. No son lugares. No existe un lugar que sea la primera dimensión. Otro que sea la segunda. Y otro que sea la tercera. Básicamente los tres son una misma cosa. Que están medidas desde diferentes puntos de vista. Son las diferentes medidas de un mismo objeto. No son lugares. Son medidas. ¿Está? Bien. Ok. Entonces, visto este concepto. Entendemos que. El alto y el ancho nos dan una medida. De algo que todavía no existe. Que solo va a existir cuando tenga profundidad. Profundidad. Acuérdense que venía de ir a lo hondo. Ir a lo hondo. ¿Y cómo se produce ir a lo hondo? Se produce a través de la fractalización. De este objeto. De esta segunda dimensión. Cuando la segunda dimensión se empieza a fractalizar. Aparece el concepto de lo profundo. Ir a lo hondo. Vamos a la fractalización. La fractalización de la segunda dimensión. Es algo que nos enseñan en la escuela. No sé si alguna vez. Tuvieron en la escuela. Clase de dibujo. O de arquitectura. Ya sería más específico. Pero todos en la escuela. Habremos tenido alguna vez. Una maestra de escuela. Que no de dibujo. Que nos enseñó. Lo que se llama. Lo que se llama la proporción. Y algo que se llama el punto de fuga. No sé si lo. No sé decirlo en inglés a esto. Pero no sé si lo habrán visto en algún lugar. El punto de fuga. El punto de fuga. Básicamente sería. La fractalización de la segunda dimensión. Un cubo. Y el punto de fuga. ¿Cuál sería? El centro. Por ejemplo. Puede ser el centro. O puede ser cualquier otro lugar. Por ejemplo. Vamos a ponerlo acá. El punto de fuga. ¿Qué significa entonces? Para poder hacer la perspectiva. Lo que voy a hacer es conectar este punto. Con los vértices. Y ahora lo que voy a hacer es replicar el cubo. Y lo voy a fractalizar hasta llegar al punto. Y ahora lo que voy a hacer es replicar el cubo. ¿Qué imagen tenemos ahí? De repente un cubo se convirtió en un portal. Le podemos poner un poco de sombra. O sea que lo único que hicimos con esto. Fue empezar a fractalizar la segunda dimensión. Y obtuvimos esta estructura. O sea que primera dimensión y segunda dimensión se unieron para crear la tercera dimensión. Y así uno puede dibujar algo con profundidad. Entonces desde este lugar lo único que sucedió es que un mismo patrón a través de utilizar la fractalización aurea. Esto sería la fractalización aurea. A través de utilizar la fractalización aurea un objeto logra volverse profundo. No, 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 no. Estamos teniendo la luz en una tetera. Parece que hay que hacer equilibrio. Bien, entonces aquí lo que tenemos, tomando también un punto de fuga. Es la proporción aurea. Es la proporción aurea. ¿Y qué sería esto? Es la fractalización. Se va fractalizando. Si se fijan, tenemos acá fractales de lo mismo. Tenemos un fractal, otro fractal, otro aquí. Esta estructura espiral es otra forma en la que podemos empezar a ver cómo el universo empieza a manifestarse a través de fractales. A través de fractales que se van manifestando en la tercera dimensión con profundidad. Entonces podemos empezar a crear más y más y más. Lo cual nos va a ir dando una idea de profundidad. Por fractalidad. Básicamente, lo que nos está diciendo acá esto es que todo lo que se constituye por manera fractal es una ilusión. Volvamos entonces al fractal más fácil de todos. Tenemos un triángulo, entonces. En primera dimensión tenemos un polo positivo y un polo negativo, que es este de acá. En segunda dimensión tenemos otros polos, otro polo, creando un triángulo. Bien, ¿qué es un fractal entonces? Para hacer un fractal vamos a poner un punto de fuga. Vamos a conectar los ejes y tenemos un tetraedro. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. Línea, triángulo, tetraedro. ¿Qué podemos hacer con esto? Agregar nuevos puntos de fuga. Entonces vamos a tener otra vez la misma estructura. O también lo podemos conectar así, en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se fractaliza algo? Lo podemos seguir fractalizando creando otro más. Otro más. Otro más. ¿Y qué pasó? Que volví a formar un triángulo. Entonces, esto es un fractal, es decir, una fracción de este que es igual. Y lo mismo puedo seguir haciendo. Entonces tenemos que esto de acá es una fracción del total. Es como cuando se dice dos tercios. ¿Qué conocen que es así? Negativo, positivo. Y este que solamente aparece para unir a los otros. Un átomo. Electrón. Protón. Neutrón. Más o menos la estructura básica. ¿La estructura básica de qué? De la materia. Gira. Entonces, estos se unen y este de acá gira. Gira. Entonces, más grande otra trinidad que tenemos. tenemos tenemos otra trinidad que es un oxígeno y dos hidrógeno, por ejemplo. O sea, agua. Y también tenemos del otro lado y agua. Ah. Ahí va. Ahí va. esta estructura de aquí un tetrahedro que lo que va a formar es el carbono entonces cuando empezamos a construir la misma estructura una y otra vez tenemos la base de la vida que es el carbono y aquí el agua bueno fíjense entonces que la base de la vida de todos los minerales de todas las cosas que existen básicamente son cargas positivas y negativas que se unen para armar una figura y esa figura se fractaliza hasta crear profundidad por lo tanto ¿qué es la materia? la materia es básicamente una ilusión que está fractalizada es decir que como hemos dicho muchas veces ¿qué es la realidad? la realidad es un holograma somos un holograma de una ilusión fractalizada por lo tanto la tercera dimensión es básicamente una distorsión constante de la segunda dimensión ¿y por qué existe esta tercera dimensión? porque cuando la mente universal la conciencia universal empieza a buscar cada vez más opciones de las figuras que crea en su mente entonces empieza a fractalizarse y va más a lo profundo a lo profundo buscando otra figura otra capa otra capa otra capa y esta profundidad hace que la mente pueda empezar a percibir la profundidad de la existencia o sea que la tercera dimensión es el fruto es la opción de la conciencia universal para poder para poder percibirse la tercera dimensión es básicamente el lugar donde la mente juega donde la mente practica donde la mente aprende a sentir lo que nos pasa a nosotros con la tercera dimensión lo que nos pasa con la tercera dimensión es que solemos pensar que como siempre digo es algo separado y entonces decimos el espíritu que está en quinta sexta séptima dimensión desciende y viene a la tercera dimensión y se mete dentro de la tercera dimensión para vivir y no es así es como básicamente esto el espíritu o el alma que se mete dentro de 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 un cuerpo pero no es exactamente así pero es no exactamente así este patrón de acá es una figura una figura que está compuesta de rectas si está compuesta de rectas cuando yo le pongo profundidad deja de ser una figura y pasa a ser un objeto o sea que antes era una figura ahora es un objeto objeto igual a cosa en latín cosa se dice res la descripción el adjetivo de una cosa es re al o sea que la palabra real describe el atributo de una cosa por lo tanto acá que tenemos una cosa le llamamos algo real la realidad consideramos a esto como la realidad porque está constituida la realidad de cosas pero esas cosas en realidad son un conjunto de objetos un conjunto de objetos constituido por la segunda dimensión por figuras y esto nos pasa tanto en el plano físico como psíquico o sea que en el psíquico también tenemos otra estructura igual por lo cual consideramos que hay cosas que son reales y en el psíquico generamos conceptos que describen lo que es la realidad para mí la realidad es esto basada la realidad en qué en cosas en conceptos que tengo sobre las cosas o sea que el físico el físico considera real aquello que puede percibir con sus sentidos y el psíquico es el que percibe como real aquello aquello considera por conceptos que ha obtenido al experimentar lo físico por esto mismo la realidad es subjetiva totalmente porque la realidad solo puede ser descrita como un atributo de algo que percibo por mis sentidos y de algo que percibo por mis conceptos de los sentidos ok podemos llegar a decir lo real es aquello que puedo ver y tocar y sin embargo en realidad nunca tocaste ni viste nada en realidad lo único que pasó es que tus ojos captaron la onda de un de los fotones y es interpretada por los pulsos eléctricos de tu cerebro igual que cuando quisiste tocar algo nunca tocaste nada porque en realidad son los electrones tratando de no colisionar entre sí y la fuerza magnética hace que no se toque entonces realmente realmente nunca tocaste ni viste nada por esto mismo podemos decir que desde lo físico y lo psíquico la realidad en realidad es una ilusión ¿qué era ilusión? viene de la palabra luso que significa juego o sea que volvemos al concepto de que la mente en realidad está jugando la mente está jugando en un sueño y ese sueño es la realidad entonces cuando hablamos de tercera dimensión cuando hablamos de esta dimensión no tenemos que pensar que esta dimensión está separada de las otras esta dimensión no está separada de las otras esta dimensión existe por las otras porque la única porque la única forma en que existe la profundidad es por las otras dimensiones sin las otras dimensiones no hay profundidad por lo tanto la profundidad es una necesidad de las otras dimensiones de experimentarse así que la tercera dimensión es la necesidad espiritual de reconocerse y para hacerlo tiene que ir cada vez más profundo como ven acá la primera dimensión y la segunda dimensión son parte de la tercera dimensión o sea que el plano de lo divino y lo lo espiritual son partes íntegras de lo físico es decir que para que lo divino y espiritual imaginemos que lo divino y espiritual que está acá se viva a sí mismo en físico el ser debería ser lo siguiente se proyecta en su opuesto creando una nueva fractalización que se proyecta hacia afuera creando creando una nueva estructura básicamente el ser espiritual no creó otra cosa hizo así se mete para adentro y sale convertido en otra cosa entonces entonces no es que un ser espiritual viene y entra a la materia es que el espíritu mismo se da vuelta a sí mismo como si tomásemos desde adentro algo y lo arrancásemos para afuera y lo diéramos vuelta por eso por eso usé el símil de dar vuelta un calcetil es práctico tiene tierra acá tenemos un ser espiritual que quiere convertirse en un ser humano entonces no va a venir un espíritu flotando y se va a meter acá no lo que va a hacer el ser espiritual es esto entonces aparece un humano creo que ahora se entendió ok entonces la misma explicación va para lo siguiente nosotros solemos pensar te lo puedo explicar vamos a hacerlo así nosotros solemos pensar que tenemos quinta dimensión o tercera dimensión tercera dimensión aquí tercera dimensión cuarta dimensión y quinta dimensión entonces lo que pensamos es que el espíritu toma un alma se mete dentro del alma y el alma se mete dentro del cuerpo sería lo más lógico entonces por esto mismo por esta misma clave y explicación es que solemos pensar es que solemos pensar que para ir a la quinta dimensión hay que pasar por la cuarta y dejar la tercera entonces solemos decir me salgo de la tercera dimensión para ir a la quinta dimensión pero en realidad no es así esto no existe lo único que existe es esto entonces lo único que sucede aquí es que hay un ser que se va doblegando a sí mismo una y otra vez y eso es lo que conocemos como toroide un único ser que se retroalimenta y toma esta energía la pasa para acá y se expande y vuelve y este también all the dimensions work esto es como las dimensiones funcionan si de esta manera entonces podemos entender que la tercera dimensión la tercera dimensión es la manifestación sensorial de esa ilusión es decir que la tercera dimensión es el único aspecto dimensional en el cual los seres de otras dimensiones pueden profundizar en su propia creación y no es que es un ser de afuera el que crea y nos hace vivir a nosotros esto es el mismo ser que crea quien se debe transformar a sí mismo para experimentarse por eso la tercera dimensión es el fruto es el fruto de toda nuestra mente y es imposible trascender a otra dimensión si no vivimos plenamente la tercera dimensión porque la única forma en la que un ser de una dimensión se convierte en otra dimensión es cuando cada una de sus células vibran en armonía en esa dimensión por eso tenemos que aprender a amar la tercera dimensión tenemos que aprender a disfrutar a gozar de los cinco sentidos cuanto más disfruto esta realidad más perceptible son las otras realidades y la forma de hacerlo es plenamente es decir qué significa pleno significa desde la coherencia entre lo que pienso lo que siento y lo que hago porque si no solamente estoy teniendo placer desde uno de los tres ok entonces desde este punto de vista podemos entender qué es la tercera dimensión y por qué no tenemos que que abandonar la tercera dimensión porque cuando pensamos en abandonar la tercera dimensión estamos pensando todavía como los religiosos monoteístas si que consideran esto un castigo y al considerarlo un castigo entonces lo sufren y entonces están todo el tiempo pensando en irse a una dimensión mejor y esto es lo que en los años 60 se tradujo como la quinta dimensión y la era de acuario la era de acuario no es ningún paraíso la quinta dimensión no es ningún paraíso nadie nos viene a salvar de la quinta dimensión si por eso tenemos que aprender a vivir plena plenamente en la dimensión que nos toca que es esta porque la salvación no está en otra eso es un pensamiento religioso disfruten que la vida es sueño y los sueños son vamos entonces a la alineación la vibración del día de hoy es le la afirmación es yo soy amor real el código del día es nacer relacionado con la expresión del universo y la primera y la primavera en la tierra todos los seres vivos pasan por el proceso de los cuatro fundamentos universales que comienzan por la etapa de la vida que llamamos nacer la misma comienza en el momento de la unión del espermatozoide y el óvulo y continúa hasta los siete años cuando los chakras han sido formados correctamente en todo el sistema físico y psíquico el mantra es yo creo de creer no de crear si recuerden que está relacionado el el creer está relacionado relacionado a el amor que uno tiene por las cosas nos sentamos cómodamente cierro los ojos y me concentro en la respiración en la respiración Gracias por ver el video. Inspiro profundo y tomo conciencia de mi cuerpo y el espacio en que me encuentro. Inspiro profundo. Y comienzo a expandir con mi imaginación este espacio hacia el infinito, expandiendo sus paredes, el techo y el suelo en todas las direcciones, abriéndolo hacia el espacio infinito al vacío universal. En este espacio me encuentro flotando como en un sueño, sintiéndome en paz, en armonía. Y con mi imaginación comienzo a pensar en todas las cosas a las que estoy apegado en mi vida. No solo hoy, en el pasado también. Los objetos, juguetes, objetos de la casa, ropa, arte. Objetos electrónicos Comienzo a llenar el espacio a mi alrededor de todas estas cosas. Y reconozco Que este apego no es negativo Es el cariño, el afecto Que siento y sentí por cada uno de ellos Imagino Que coloco todos estos objetos que me producen amor Que me hacen sentir un recuerdo agradable Los ubico todos En la casa de mis sueños En ese lugar Hermoso Que diseño con mi imaginación Y observo Que todo el espacio vacío Se convierte en este Paraíso En este hermoso sitio El lugar de mis sueños El lugar de mis sueños El lugar de mis sueños Con mi imaginación Camino por toda la casa Tocando cada uno de los objetos Tocando cada uno de los objetos Percibiéndoles Sintiendo sus olores Sus colores Su tacto Siento todas las sensaciones Y todas las emociones Que producen mis sentidos Música 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 y tomo conciencia de que cada objeto de que cada lugar cada árbol cada cosa que estoy observando sintiendo es todo ese amor incondicional convertido en materia fragmentado en objetos limitados pero aún así sigue siendo el amor observo ahora el mundo me permito salir de la casa contemplar todo el mundo ciudades personas familia amigos las calles edificios edificios casas coches paisajes montañas bosques conflictos basura guerra inspiro profundo y observo todos esos objetos separados luchando entre sí y aún así recuerdo todos son amor todos son parte de ese incondicional e infinito amor que tan solo se ha fragmentado para experimentarse desde el límite contemplo y reconozco y vibro vibro alto activando la verdad de ese amor que vive en todas las cosas que vive en las cosas leo 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 Amén. Yo soy el amor real, I am the real love, yo soy el amor real, I am the real love. Y yo creo que puedo sentirlo en todas las cosas de este mundo, yo creo, I believe, yo creo, I believe. Y pongo la intención de vivir plenamente esta tercera dimensión. De mirar ahora al mundo y a sus sombras con el amor que existe en la realidad. En el sueño de la vida. ¡Gracias! La vida es un sueño amoroso. Inspiro profundo y me expando llevando esta conciencia a todo mi ser. Y cada uno a su tiempo, inspirando profundamente, vuelve aquí y ahora. ¡Gracias! 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 Gracias a todos por estar aquí como siempre. Y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!